Pero me comí a la mamá de mi mejor amigo y me siento mal, weón, que chimba, a mí me parece muy duro Pues yo no tengo mucha relación con mi mamá, pero si un amigo le gusta a mi mamá y el amigo tiene 18 años, 19 Mi mamá con 35 y la quiere desenfundar, yo digo, marica, métaselo ¿Y eso qué tiene? Mi mamá va a disfrutar, se está comiendo un jovencito que le puede dar duro a la matraca La puede poner a sentir contra la pared, yo no se lo veo mal, normal Es más, si mi mamá, por ejemplo, algún momento me dice, hey, ese amigo suyo está lindo, yo le iría, ay papi, que se la quiere pichar A mí no me interesa, de buena, yo, yo, a mí eso me parece normal Qué putas, pero qué malo tiene, weón, qué malo tiene A mí yo no le veo nada de malo, weón Si mi mamá quiere, ¿usted quién es? va a decirle que no Pirotas desagradables, pero qué malo, parce, pero qué pasa Mano, te pasaste A ver, a ver Si tu mamá se quiere comer a un amigo tuyo Y el amigo tuyo es un parcero pintoso Y también quiere, pues que lo hagan Que le van a meter el pene por donde naciste Pero es que sea un amigo o no, igual a tu mamá le van a dar picha ¿Se cree que su mamá no va a querer pichar? O sea, ¿se cree que su mamá después de que usted nació Después de que usted nació, ya no va a julear nunca más en su vida Porque por ahí salió tu cabeza ¿Usted dónde sacó esa información? Esa es que ahí es donde yo digo Si mi mamá quiere, el man es pintoso Y que no sea Guti Porque imaginé que mi mamá se culea al más tonto del grupo Al más tonto del team Ahí sí yo digo, hey ma, bájaleos a eso A ver Bro, quiero probar la vareta Pero me da miedo, ¿qué hago? Hágale sin mente Lo mínimo que puede pasar es que mañana De que dé bajo un puente al ochín de la casa Su familia no lo quiera volver a heredar Y ya De ahí para allá todo es chimba La trabas mela Que un amigo me diga padrastro Nada que ver, huevón Es que pueden tener sexo y ya O sea, pueden tener Yo lo sé, huevón Yo siento que es normal Yo lo vería normal Si los dos quieren ¿Por qué no prendió ayer? Ya expliqué en la mañana Ahorita que prendí Pues cuando recién prendí Que Guti no Pero es que la gente es como toda estúpida, huevón ¿Cuántas veces tengo que explicar? Oye, güey, ¿alguna vez has metido tú? Si nunca Por ejemplo, huevón José Ustedes saben quién es José, amigo mío Es de marica de José De Julio y una tía mía en una fiesta José de Julio y una tía mía en una fiesta Y salió todo contento, huevón Y ahí me gusta, le dio como cuatro veces Porque no solo fue una vez Fueron muchas veces, lo repetían Y el marica me contó Y yo le dije, marica, todo bien Si el marica quería pichar con mi tía Y mi tía quería pichar con él Digo, que pichen A ver Una vez probé un brownie, sí Y sí, pero a mi tía Que se la culé el que quiera Pero marica Pero antes usted debería pensar en que Ojalá su mamá disfrute su vida Cuando usted tenga 40 años ¿Usted quiere culiar con una vieja que tenga 25? O me va a decir que no ¿Usted quiere una vieja que sea joven? Una exótica, con cuerpo de guitarra Todo el mundo Y el que diga que no está enfermo de la cabeza Todo el mundo quiere eso Por eso los cuchos que tienen mucho billete Pagan esas Bueno, tu mamá Si su mamá tiene 40 Ella también va a querer tener un peladito de 20 Ella va a querer Entonces déjela disfrutar Antes una chimba Yo no le veo nada de malo, huevón La verdad Es que ojalá me caiga Yo me comí a la mamá una amiga Y somos amiguitos normalitos Normal ¿Cuándo le vas a decir a José Que se tiene un estreno otra vez? No sé Bro, tengo una hembra que me gusta mucho Pero ya es toda extraña conmigo ¿Qué hago? Déjela La gente es como va a dejarla Si la vieja se extraña con usted Despáchela Gracias, M Ems Saludo a Juan José Espitia Saludito, mi broqui, la buena La mamá es sagrada Mi papá, eso se respeta Pero Axel Es que la mamá es sagrada A tu mamá no le van a pegar A tu mamá no le van a hacer daño A tu mamá la van a hacer disfrutar ¿Qué es lo que más quiere usted? Que su mamá disfrute Que su mamá la pase rico Si le van a meter unas cuantas cachetaditas en ese recto Pero para que aprenda Es como decir que Dejas que Guti se lo Pero es que marica Qué comparación tan idiota El que él va a poner a comparación Lo baneo permanente Bro, no puedo creer que en este momento Estemos debatiendo Si eso es Qué hijo de puta debate tan estúpido Si dejamos o no dejar Que a tu amigo se lo... Bro Es en serio Esto no me puede debatir Porque es en serio Es raro Que empezamos a debatir esto Es muy raro Qué puta Mira lo que dice este mariquis Que prefiero cubriérmela yo Que un amigo Parse Es que si pillo Usted sabe que la gente está muy rayada No me juegas la puta vida Bro No hueón Yo no entiendo Hueón No marica Marica El que puso eso Hueón Ojalá no tenía a la mamá cerca Porque qué hijo de puta Escalofrío Ver a la mamá después de uno decir eso No Eso sí estar muy enfermo de la cabeza Hueón Oye un saludito Pues que ya La pilota Un saludito Broder Gigi La buena No sé Mi tía tiene como 35 años Bro Pero eso está bien Pero cuando una Pero un amigo mío No Gas Pero qué tiene O sea Usted imagina Si usted invita a un amigo suyo A jugar play a la casa Boom Llega el parcero Y te tiene un partidito de FIFA Y después te dice Ey Júgate uno Mientras voy Y me picho a tu cucha Ahorita abajo Duro Potente Hay confianza No 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 Bro Es que la mujer La mamá Ella tiene O sea Me estás diciendo Que tu mamá Tiene que cambiar Lo que a ella le gusta Por ti Tiene que Seguirle dejando disfrutar Es que Cisas No Es que yo soy Maduro mentalmente O sea Yo tengo una madurez mental O sea Yo estoy en un punto Donde ustedes todavía no han llegado Ok Déjamelo ahí Usted se metería Con una madrastra suya Pero su papá Está enamorado de ella Entonces Y gue puta Es que Gueón Primero no tengo papá Y segundo Ni mamá tengo Ahora va a tener madrastra Entonces No Pero vamos a hacer el caso hipotético No Pero es que eso depende Del cariño que tú le tengas A tu papá Mi papá llega a salir De la cárcel Se consigue una vieja Bien exótica Y me da papá Ya Ay Ay Que vuelva a la cárcel Y gue puta Porque Tenga Yo si no copeo Pero depende Si usted quiere mucho a su papá Usted no va a hacer eso Eso es como un amigo Una amistad Usted con un amigo Usted no le va a quitar la novia A un amigo Eh ¿Cómo terminamos hablando de esto? Es que estamos debatiendo No estamos hablando Estamos debatiendo Como personas civilizadas Eh Lo peor es que estos idiotas Seguro si fuera el papá Al que se comiera una amiga Si lo ven normal Ese marica lo dijo perfecto Si ustedes tienen su papá Y su papá es pintoso Y ustedes llegan con unas amigas Y una amiga quiere Juliás a su papá ¿Cómo ven eso? Normal Yo sé que lo ven normal Entonces ahí hay un problema Muy grave Es diferente No es diferente Guevón No es diferente No No sean así Aunque no es diferente Es la misma verga Pero al revés Es un problema Marica Es que es lo mismo Es lo mismo Es que le reviente Esa cuca Bueno Bueno Cambiemos los papeles Estás jugando con tu amiga Play Y tu amiga te dice Ey Júgate una partita Que va a subir Porque tu papá Me va a explotar la cuca ¿Qué haces? ¿Normal? No Yo creo que hasta Me pararía en la puerta A escuchar Y me tiré un pajazo La escucha La escucha Pero tu papá También es tu papá Huevón Uy Parque Yo no puedo creer Esta conversación Que estamos teniendo En serio O sea Es la conversación Más rara Que he tenido Desde que nací No Se los juro A ver Escucho Los hombres Pueden fornicar Sin sentimientos Que con lo rara Que la mamá De uno Se enamore De un amigo Pero que tiene Que tiene Que se enamore De un amigo tuyo O sea Más chimba Se van de viaje Todos No Este maníca Que Diga yo Yo lo veo Muy normal Huevón Es que es raro A mi no me parece raro No me parece raro Se lo juro No me parece para nada Raro Usted tiene una cabeza Muy rayada Pero O sea Imagínese Usted Su cucha Tu amigo Que es la pareja De tu cucha Y tu pareja Cita doble Duro Entonces Tú con tu pareja Ya O sea Tú le dices A tu novia Que se parche Con tu mamá Se parche A tu novia Con tu mamá Y mientras Tú te vas Con tu parcero A tirar piscina No O sea Vas a tener La pareja O sea Los higueputas Se quejan Porque tienen Un padrastro De mierda Muchos aquí Ey marica Tengo un padrastro De la verga Pero se quejan También si van a tener Un amigo Con su mamá Que ustedes saben Que su amigo La va a hacer feliz Entonces Entonces De que se quejan Yo siento Que esa vida Sería una chimba La chimba Yo no permito eso Pero si permiten Que un higueputa Bien diferente Que no sea Ni amigo suyo Le haga daño A su mamá Porque su mamá También ha recibido daño Su mamá También le han partido El corazón Ella ha sido Una persona normal Yo prefiero Confiarle a mi mamá A un amigo Que un higueputa Que no conozco Ya Este es mi veredicto Caso cerrado No estoy enfermo Para mi eso No es tan enfermo Para mi Es la real Es más Ya mismo Llamo a mi mamá Y le voy a presentar A la zapa No Eso si está muy raro Obviamente Es que no es algo Forzado No es que se force algo Es que Eso Si sale Fluye solo Puede pasar O sea Si llega a suceder Que se enamore De un amigo Pues puede pasar Son dos personas mayores Que hagan lo que quieran Exacto Exacto Bueno Pero es que Eso si ya es muy raro Es que te picharías A la hija De un amigo Eso ya es otro nivel Yo creo que Eso ya es Otra vuelta Ahí si cambia mucho No 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 empiecen a chimbiar Porque eso ya no No es lo mismo No No es lo mismo Eso no es lo mismo Perro ¿Cómo van a decir eso? ¿Cómo van a decir eso? Pero ¿Por qué dicen lo mismo Y la gente dice Que normal? Es que si Chanti Te dice Para culiar Si a DJ pasa Pues si Chanti Te quiere culiar A mi abuela Que chimba Que chimba Marica A ver Miren lo que dice Cami Cami Dice Yo si estaría Con un amigo De mi papá Si está lindo Normal Ay marica Bueno Cami ¿Qué piensas? ¿Qué diría tu papá Si eso llega a pasar? Si él se entera ¿Cuál crees Que sería la reacción? De tu papá Vanena al más perro 5-5-24 Es que no se trata De estarías Con la cucha De la zapa No se trata Con la cucha De quien Es sentimental No estamos hablando De que se van a culiar No es sentimental Se pueden enamorar Y puede suceder Yo creo que me acaba Pero ojalá Si no se entera Jeje Pues bueno Cada quien Con sus vueltas Si el parcero Cabe bien Hasta de pronto Saber el parcero Está Pues que si Hue puta Con esa horrografía ¿Sabes que te va a banear Hueón? Si hue puta No sabe copiar El peor mensaje Que he vivido Desde que Empecé stream Que horrografía Hueón No puedo leer Cosas así Eh No Parce Marica Es que es muy raro La vida Hueón Se supone Uy marica No Me dio dolor De cabecita Hueón Que tema Más turbio Bro Yo conocía Yo conocía Una que el papá Le presentaba Amigos Para que se Llevara Para que se la llevara A vivir Para así no Ser un cargo Para ellos Uy perro Oh Que pesado Pues yo Hace nada Me dio una película También Es una película Y todo Pero marica Las películas Siempre son basadas En algo Hueón Y la película Era el papá Que tenía la hija Y desde los 13 años El papá Empezó a A prostituir A su hija Hueón Entonces Esas películas Hijo de puta No sé No sé No sé por qué Ese brillo Se sube así De la nada Mejor dicho ¿Usted se culiaría A una amiga De la hija De usted? ¿Usted se culiaría A una amiga De la hija De usted? Ah sí Eso sí Es que cuando Es que cuando Cambian las cosas Es normal Obvio O sea Imagínese Su hija Usted tiene 40 Y su hija Tiene 20 Y su hija Lleva a la casa Una de 21 Tin Pues marica Yo lo veo normal Y uno Si pues Y yo creo No sé Siento que Mi hija No le daría Celos Y que Qué putas Con lo que Estamos hablando Hueón Yo quería Aprender un Estrinto Relajado Y que Porque estaba Enfermo Iba a acostar Y no va a poder Dormir A ver Y por qué Le daría celos Pues no sé Huevón Porque marica Pues Es que no sé La verdad ¿Celos de qué? Pues una hija Es muy celosa Con el papá Como usted Es muy celosa Con su mamá Un hombre Es muy celoso Con la mamá Por eso usted No permite Que un amigo Se culee Una mamá Suya Pero si Permiten Que usted Como padre Se culee Una amiga De su hija Eso no tiene sentido No tiene sentido Alguno O sea Vean Yo voy a dejarlo así Mi mamá Siempre se consigue Un novio Y el novio Que se consigue Siempre le parte el corazón Siempre Y es un hijo de puta Yo prefiero Huevón Que un amigo mío Si se enamora De mi mamá Se cuadren Y pichen ¿Por qué? Por lo menos Yo conozco a ese amigo Y ese amigo mío No es un desconocido Y sé que el marica No le va a hacer daño Porque no simplemente El marica va a querer A mi mamá Sino que también Me quiere a mí Oye Yo no sé Si es que yo estoy Muy rayado ¿Sabe qué? Me voy a meter un palo Por el culo Y vuelvo Bueno, voy a orinar No voy a hacer eso Pero eso está Yo Esa es mi opinión Es la mía Y mi opinión Es esa Y se respeta La opinión De cada quien Porque claro Uno opina una cosa Otro opina otra Y lo que vamos a hacer Simplemente Es no subir los lazos En estas conversaciones Lo que tenemos que hacer Nosotros Es ser Debatibles Tenemos que debatir Y ser objetivos No solo pensar En lo que opina Este manique Y lo que opina Otro Ya Así Me arrebento Porque yo entiendo Muchos puntos Pero no entienden El mismo O sea La oportunidad De escucharme bien De escuchar Lo que yo tengo Para decir No todas las personas Podemos pensar igual Y no porque yo piense Diferente Estos manitos van a decir Que yo soy una gonorrea No es que yo sea Una gonorrea O que yo esté rayado Simplemente pienso Diferente A lo que piensan ellos Y ya Qué boas Es normal Todos podemos pensar igual O sea Todos podemos pensar Diferente Y si pensamos Diferente Hay que respetar eso Bueno Esto no se quita Qué raro esta luz No sé por qué está saliendo Yo sí permito Que se la culeen Pero es que Eso suena muy feo Que disfrute Marica Quién soy yo Para decirle Quién le gusta Y quién no Exacto Que lo haga sin mente El problema Ni siquiera es de su mamá El problema es de su amigo Porque pues uno Como amigo De pronto tiene que Respetar ese código No Ey marica Que gonorrea esta luz Porque está así No yo como amigo Por mis códigos No sería capaz De estar con la hija De un De un amigo ¿Por qué? Porque para mí La hija de un amigo Es Es algo que yo también Como amigo Tengo que proteger No la vería De esa manera Ahí yo lo veo Diferente Para mí Un amigo Tiene a alguien Que quiere Para mí Es alguien Que yo también quiero Y es una hija O sea Es una niña Weón No sé Yo siento que Con la mamá Es diferente Es tu mamá Weón Ya está más grande Bueno Cambiemos los roles No vamos a hacer Como si fuéramos Todos hombres No vamos a hacer